Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la boca. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte. Yo quiero goma. Bueno, seguimos, 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 seguimos. Recuerde que esto es el show de Duany. Nosotros estamos aquí para brindar la información a todos ustedes del arte y el espectáculo. Vamos a hablar de las personalidades, ¿verdad? Que fueron al concierto de Rosalía. Pero antes, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. También recordarles que tienen que seguir la página Controlando Elegido. Así es, van ahí a esa página, se suscriben, que ahí tienen un contenido espectacular para cada uno de ustedes. Sabroso, sabroso. De mi hermano Eddie Olivo. Ahí está con su página. Mire, Claudia, se dio el concierto de Rosalía en Alto de Chabón. Y qué conciertazo, mi hermano. Hay que reconocer que Rosalía está súper pegada en el mundo entero. Ahí hubo más de 5.000 personas. Aunque la capacidad de Alto de Chabón es de 5.000 personas, yo creo que ahí se metieron más. Sí, Rosalía es una artista que está muy pegada en estos momentos con el tema. Yo no soy tu bicochito, no sé. La gente le llama mucho, mucho título. En verdad, ella tiene varios temas pegados. Aparte de también que se hace mucho ticto. Yo no soy tu bicochito. Y realmente Rosalía es una persona que tiene mucho talento. Una persona que canta diferente porque ella mezcla un tipo de flamenco. Flamenco, el baile. El baile, sí. Y es algo moderno. Porque, o sea, hay artistas que ya... Urbano, es muy urbano. Sí, urbano con flamenco. Sí. Y realmente Rosalía es una muchacha que si ella sigue así va a escalar y va a llegar muy, pero muy... Pero, 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 más de lo que ha llegado. Más lejos de ahí, más lejos. Más lejos de ahí. Tú sabes, ahora que tú mencionas eso, tú sabes que había un video, ojalá yo lo pueda conseguir, donde ella participó, audicionó, ¿verdad? Para estos concursos que hacen de Bucatalento. Y tú sabes que ella pasó mucha vergüenza ahí. Sí, sí. Cantando desafinada. La decalificaban. La decalificaban. Y esa muchacha, creo que fue a los 16 años, 15 años, ¿verdad? Comenzó entonces a prepararse. Para que tú veas lo importante, señores, que es prepararse. Ella nunca desistió de... Nunca. De su sueño. O sea, aunque la menospreciaban y decían que ella no podía. Exacto. Por lo menos ella llegó y demostró que sí, que sí se puede. Con preparación, claro está. Claro está. Es lo que yo digo, que tú no puedes subestimar a nadie, ni descartar a nadie. A una gente que no tenga un talento en X momento, por esa persona puede prepararse. Y es lo que ha pasado con Rosalía. Mira, que hablando de Rosalía, las personalidades que fueron, entre ellas fue Toquicha, que cantó el tema con ella. Gracias a Dios que no se besaron. Tú eres linda y yo soy homie. Yo soy homie, sí. Esa fue la canción. Pero gracias a Dios nos se besaron, hizo su participación, el público estaba huerto loco. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención fue cuando se le rompió una de las botas. Sí, sí. El calzado que ella tenía puesto. Pero lo que me llamó la atención no fue que se le rompiera, sino que le trajeron otra de una vez. O sea, la pregunta mía es, ¿tú crees que si hubiese sido un artista? Dominicana, ¿tuviese otra bota de respuesta ahí guardada? Tal vez no, tal vez hubiese quedado descalzo, se había puesto una chancleta. Se quita la otra y se la tira al público. Así mismo, se la quita y se la tira al público y continúa así. Privando de que hinchabacanería, privando de que hinchabacanería y vaina. Siempre observo a Rosalía que en todos sus conciertos ella usa unas botas rojas, o sea, la he visto constantemente. Ella tiene una combinación de ropa, una combinación rara, que la han criticado mucho, porque ella dice que en verano cómo se pone ropa en ledre, que eso le da mucha calor. Pero lo cierto es que estuvo bien chulo todo. Ahí estuvo también La Perversa. La vi en un video con Rosalía, La Perversa. También, también hay. Tú no sabes quién fue también al concierto. Diga a todos, ¿quién fue? Ay, fue Yailín. Yailín, pero sin Anuel. Ah, sí. Pero sin Anuel. Entonces, ¿se puede decir que esa ruptura de Anuel y Yailín es real? Porque todavía, hasta ahora, son especulaciones. Bueno, he escuchado en la farándula que se ha dicho que Yailín está embarazada. No sé si es cierto o no, pero eso es lo que se especula. Y también tenemos que entender que Anuel es un artista que siempre va a estar viajando y va a estar haciendo presentaciones y tal vez por eso es su ausencia. Sí, pero ellos siempre estaban unos pegados del otro. Esa gente iba donde sea. Pero los artistas en algún momento pueden andar también un poquito retirados por compromisos laborales. O tal vez pueda ser que ellos estén separados también. Ahí se está cocinando algo. Yo creo que sí que es real la ruptura de Anuel y Yailín. Aunque en estos días la vimos, ¿verdad? Tengo un video con una canción de fondo de él. Mira, siguiendo, ¿qué es lo que tú me tienes ahí? Hay un caso que se ha dado con una joven universitaria, con una carrera. El video lo tenemos por ahí. Vamos a colocar el video. Vamos a colocar el video, ¿te parece? Claro. Veamos el video de lo que ellas dicen. Mi nombre es Oribeira Dames. Estoy cursando la carrera de orientación. En esta universidad, Federico Enríquez y Carvajal, recinto Bani. Sucede que aquí para la universidad hay ley, pero para los estudiantes no. Yo, según ellos, violé un prerequisito en el año 2021, en el primer periodo. Y hasta ahora no se me hubiese informado. Y según ellos, yo violé ese prerequisito y yo voy de acuerdo al pensión, a mi pensión estudiantil. Después de haber cursado no sé cuántas materias cuatrimestral, y hasta ahora se me refleja porque me tumbaron todas esas materias. Después de yo estar en término. Y esto es un abuso. Esto es un abuso que se está cometiendo con los estudiantes de esta universidad. Eso no tiene perdón de Dios. Yo espero que alguna autoridad competente me ayude a resolver mi caso. Por eso, créanme que estoy muy indignada con lo que se le está haciendo a los estudiantes acá. Cuando hay un pago pendiente, ellos sí informan en la plataforma. Informan de inmediato para el pago. Pero para informarle a los estudiantes de que están teniendo alguna falta. Esperan que ese estudiante esté ya muy avanzado en su carrera para ya darle el golpe final. Y esto no es justo. Espero que haya alguna ley que nos defienda a nosotros como estudiantes. Estudiantes pobres que hacemos todo el esfuerzo para venir a la universidad. Esto no tiene perdón de Dios. Bueno, ahí vimos el video donde ella se está quejando. Detállame eso, Claudia. Yo creo que a ti te pasó eso una vez en la universidad. ¿Se está cometiendo abuso, entiendes tú, como dice la señora? En realidad, la joven denuncia en la UNFU que ella está reclamando unas materias. Que a veces cuando tú inscribes materias, me explico, ¿verdad? Cuando uno va a un primer semestre, uno inscribe siete materias. Cuando uno inscribe siete materias, te publican. Y a veces te publican fuera de periodo. Fuera de periodo es que te publican. Si está para agosto, te publican en septiembre. Tú, al esperar que no te publican, inscribe la materia nuevamente. Entonces, una te tumba la otra. Y así tú vas haciéndolo, así sucesivamente. Entonces, cuando tú vienes a darte cuenta, ya tú tienes dos materias más atrás. Entonces, eso te complica con tu monográfico. Pero hasta tal punto que te puede tumbar la carrera. Porque le han tumbado la carrera prácticamente. Sí, tiene a veces que volver a inscribir nuevamente todas esas materias. Porque una es prerequisita de la otra. Y entonces, eso es algo difícil para uno volver otra vez a inscribir nuevamente materias. ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Porque tú tienes un caso similar al de ella. Sí, a mí me pasó así, algo similar. Yo estudiaba en la Universidad OIM. Entonces, re-inscribía materia por lo que ya he mencionado. Entonces, una me tumbaba la otra y por eso no pude terminar mi carrera. Porque tenía que volver nuevamente a empezar desde cero. Porque una profesora publicó... O sea, se fue para Chile, publicó tarde. Entonces, esa materia nunca me... O sea, yo investigué todo. Busqué las informaciones. Hablé hasta con Abinader. Me dijeron que me iban a atender allá. Eso era cuando estaba en campaña. Todo eso sí, pero nadie me pudo resolver. Entonces, yo decidí mejor darme un tiempo, esperar a ver qué pasaba. Entonces, en ese tiempo, lo que tú esperas también... Es bueno siempre uno cuando va a inscribir materia, esperar. Esperar que te publique. No adelantarte y inscribir materia. Porque eso es lo que hace que te atrasa a ti en la universidad. Bueno, ustedes la vieron ahí en el video pidiendo ayuda y de verdad que da mucha pena. Ojalá y que la ayude, en verdad. Ella dice ahí en el video que para el pago ellos son muy ágiles. Sí. Ellos son muy atentos. Creo que te pasó lo mismo a ti. Sí, yo siempre he pagado en mi universidad puntual. Lo que pasa es que en la universidad privada usan esa metodología y así también le saca mucho beneficio al estudiante. Mira, siguiendo un poquito con lo de Rosalía. Tú sabes que había rumores en el pasado, perdón, de que ella había terminado con su novio puertorriqueño. Creo que se llamaba, era... ¿Cómo que se llamaba el novio de Rosalía? Raúl. Creo que se llamaba Raúl, el puertorriqueño Raúl. Había Raúl Alejandro. Ya lo tengo, Raúl Alejandro. Entonces, había rumores de que como ellos estaban, ¿verdad? Que estaban como separados, como que ya no estaban juntos. Pero él estuvo en el concierto de Rosalía y aparte de él, ella le dedicó una canción. O sea que ahí inmediatamente los rumores, ¿verdad? Se fueron a pique. ¿Qué es lo que deberían de hacer cuando están ese tipo de rumores? Porque fíjate cómo Yailín y Anuel, ¿eh? Retomando otra vez la parejita. Cómo ellos dejan que el molbo corra. Sin embargo, Rosalía desmiente eso de una vez a través de una canción. Y por supuesto, a través de la presencia de Raúl Alejandro en su concierto, novio puertorriqueño. Mira, cambiando de tema, hablando de novio y de cosas y de urbano, tenemos que hablar del fóter. ¿Tú recuerdas? Sí, sí. En su concierto de urbano, el fóter, ¿verdad? Está, vi una foto, vi una foto que está como interno. Está ingresado en un centro de salud. En un centro de salud. Por problemas cardiovascular. Aparentemente, porque miren la foto ahí, tiene muchos aparatos puestos y vamos a desearle, ¿verdad? Vamos a desearle. Pronta recuperación. Pronta recuperación. Señor, el estrés está acabando mucho con las personas, porque es que nosotros llevamos una vida muy acelerada. También el día a día, las noticias, los celulares, las cosas que están aconteciendo. Y ponen un poquito a las personas tensas. Estamos también, estaba observando el caso de Omega también, que está presentando problemas de salud. Sí, qué cosa rara, qué cosa rara, que Omega no asistió al concierto de Rosalía, porque se supone que Omega es pana de Rosalía y de todo el equipo. Puede ser que no haya asistido por problemas de salud. No haya. Sí, perdón. No haya asistido por problemas de salud. Usted sabe que los artistas, a veces con el estrés y las fiestas, acostándose tarde, trasnochándose, a veces presentan muchos problemas de salud. Pero la vida tiene que continuar, aunque tú tengas problemas y dificultad, tiene que seguir hacia adelante. Tú sabes que a mí me dijeron que ese caso de Omega, tiene que tener mucho cuidado, porque lo que tiene Dike es bastante peligroso y que supuestamente él va a padecer de eso toda la vida. Es lo que me dijeron. No tengo mucho conocimiento de lo que le está pasando a Omega, pero pronta recuperación para el fuerte, que hay que reconocerle que en los últimos tiempos ha madurado muchísimo. Mira, tú sabes que Rosalía dijo que la canción esa, el motorcito. Motomami. Sí, Motomami. Motomami. Tú sabes que ella dijo que esa canción fue inspirada en bachata y dembow. Cosa rara, porque es como un merengue, ¿verdad? Sí, no, es como... Hay una mezcla de... Una mezcla, sí, porque ella siempre usa como una mezcla de sus canciones. Sí, hay una mezcla. A ver que los expertos en la música, yo no tengo mucho conocimiento de esos ritmos, nos diga qué ritmo tiene el tema de Rosalía, porque hay una mezcla bien buena ahí. Pero ella dice que fue inspirada en la bachata y en el dembow. Qué raro que no mencionó ahí el merengue. Cuando dije que se le rompió la bota, la bota fue prácticamente a mitad, a mitad no, fue en la cuarta canción del concierto. Nada, Claudia, ¿verdad? Hola, esto fue todo en cuanto a Farándula. La idea es siempre mantenerlo informado a todos ustedes de todo lo que está pasando en el arte y el espectáculo. Recuerden suscribirse a este canal y recuerden que todos los domingos estamos haciendo un en vivo de 6 a 7 de la noche. Así es, así que gracias a ustedes por sintonizar este que es su programa, el show de Duane. Nos vemos en la próxima y gracias a ustedes por sintonizar este canal. Dios les bendiga a todos. Bye, bye. ¡Abul! ¡Sabroso! ¡Sabroso!